Pinocho, la clásica historia de una marioneta que cobra vida. Ha sido contada muchas veces, pero nunca como en la nueva adaptación de Guillermo del Toro. Esta película es una exploración oscura y conmovedora de la naturaleza de la humanidad, la importancia de la familia y el poder del amor. Pinocho es una marioneta imperfecta, tiene defectos y debilidades que a menudo lo llevan a meterse en problemas, pero es su imperfección lo que hace que sea humano. ¿Estás listo para ver una aventura que te cambiará la vida? Muy pronto en el canal recorriendo una de las rutas de poli vamos a dar una mirada al origen real de Pinocho. Veremos a grosso modo la versión Disney para sumergirnos en el fantasioso mundo de Guillermo del Toro. No te lo pierdas, te espero.